2021 2019 celebrator, que esta como para empezar, Doppelbock, Imperial Stout, Imperial Stout, it's my house. Estamos listos aquí entonces para comprar la Wood Stout de Stone. 2019, 2021, tengo que ambas, estos son $2.50 a medio, no? Estos son $3.50. Ah ya, si son $2.50. Igual es buena. Ya vamos con la 2019. Ahí 2021. Este tiene mucho más fuerte el... Me siento mucho más el café. Ahí está. Un poco más de... Un poco más de café, un poco más de... Un poco más de... Tostado, se le siente como algo de... Es una impresión más como de nueces. Este está como más... En el término que se usa de repente que se llama redonda. Este está más redondo, al parecer está como más equilibrado de distintos ingredientes. Ya probé la 2019 y está... está potente. Está redonda. Sí, aquí la gran diferencia es que la 2021 se siente mucho más alcohólica que la de 2019. Esa es como la primera diferencia que le sienta entre estos dos autos. Por lo tanto, yo creo que está muy bien mi descripción de que la 2019 está mucho más redonda. Porque no se le siente ese alcohol que opaca, digamos, todos los otros ingredientes. Sí, 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 sí. Un saludo, sí, 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 sí. Mmm... Se siente la... Se siente también el dulzor y... está todo como más equilibrado, así como más reposado, definitivamente me gustó más la 2019, igual no es tan común hacer estas comparaciones entre cerveza en choc, generalmente uno hace eso, a lo mejor, diferentes años de la misma cerveza pero en botella, en choc generalmente los barriles los sirven en muy poco tiempo, por lo tanto que hayan tenido guardado este barril de este Imperial Stout del año 2019 es un gran logro creo yo y por eso es lo interesante digamos de haber venido para acá y haber hecho este experimento.